Vuelvo a sentir tu pasión Vuelvo a sentir tu pasión Vuelvo, que me quemo No puedo comprender lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día lo consigo concentrar Con una sonrisa dulce que no podré olvidar Enamoré de nuevo que es difícil de explicar Vuelvo a sentir por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar el brillo intenso que tienes En tu mirar me has vuelto a despertar el amor Vuelvo a dejar lo oscuro de mi vida te atras Antes de conocerte Me invadí a la soledad Solo de una amargura Copa, copa y nada más Ahora que estás tan cerca Casi logro olvidar De tus momentos tristes que al pasado quedará Vuelvo a sentir por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar el brillo intenso que tienes el sol Con tu mirar Con tu mirar me has vuelto a despertar el amor No puedo dejar lo oscuro de mi vida te atras Y este es el sabor De cañaveral ¿No que no? Vuelvo a sentir por dentro una gran felicidad Que lo triste ha quedado atrás Vuelvo a sentir una gran felicidad Antes me invadía la soledad Vuelvo a sentir una gran felicidad Tu mirada me hizo cambiar Vuelvo a sentir una gran felicidad Vuelvo a sentir una gran felicidad Que lo triste ha quedado atrás Vuelvo a sentir una gran felicidad Antes me invadía la soledad Vuelvo a sentir una gran felicidad Tu mirada me hizo cambiar Vuelvo a sentir una gran felicidad Vuelvo a sentir una gran felicidad Vuelvo a sentir una felicidad Andá ¡Vuelvo a sentir una gran felicidad! Jajajajaja Amén.